sean bienvenidos a otro vídeo más pues hoy he decidido hacer este vídeo para ver cómo está mi esposo la verdad está bastante mal está bastante mal porque ustedes han visto verdad que él ha estado mal últimamente no se ha sentido bien es por eso que nosotros no hemos hecho en vivos y no hemos salido a grabar han venido muchas muchas pruebas luchas a nuestras vidas y quiero no pues abobia esto lo que está pasando verdad y uno se preocupa yo me preocupa a veces cuando yo me preocupo pues cuando él lo miro así mal va y cuando él anda bien pues uno está contento porque las cosas son diferentes pero cuando mira uno a su pareja enferma pues uno se aflige uno como pareja se aflige porque quiera o no pues es su pareja va y uno se aflige verlo así pues yo he andado ahí viendo que le hago pero unos ultrasonidos se fue hacer que y aún todavía no se le ha comprado la medicina porque la ahorita no ha podido trabajar yo a veces me desespero verdad porque no hay trabajo ustedes no hay trabajo y pues ese día gracias a ella no marisa que mandó para para la consulta pues para los exámenes pero ya para la medicina ya no alcanzó porque vieran de que se gastó pues más de seiscientos que sale vaya con la consulta pues ese día nos afligimos verdad me afligí yo porque dijeron ah dos operaciones le sale ah pues yo dije dios mío padre y que vamos a hacer verdad porque uno se angustia también va y pues pues al otro día pues fuimos con el doctor tres días estuvimos siguiendo con el doctor verdad la primera vez que fuimos a consulta luego el segundo día que fuimos a hacer los exámenes luego el tercer día que que fuimos a a con el doctor y pues siempre le pedí a dios yo que no que no fuera operación y ahí preocupado pues orando que no fuera operación porque la verdad es muy preocupante y se abrigió uno y gracias a ustedes también por su oración y gracias a ustedes también son unas personas lindas especiales que que estuvieron ahí pues orando que él no le fuera a salir operación y si bendito sea dios pues le dijeron que con tratamiento pues no ha empezado a tomar el tratamiento porque aún todavía no se ha comprado pero primeramente dios cuando él se sienta bien y él empiece a trabajar pues él va a comprar su medicina porque ahorita aunque él quiera comprarla no puede porque miren ahí pues como está tirado sin ganas de trabajar pues ahí tiene una cama primeramente Dios que la venda y donde se logre a comprar su medicina o la ofrece o la va a ofrecer no sé porque la verdad que está duro está duro la situación y y primeramente dios este va a poder comprar su medicina la verdad que a mi me entra desesperación, me aflijo verdad porque queramos mi pareja y es la única esperanza que yo tengo en él él y mi hijo pues son la única esperanza que estamos aquí nosotros en estas cuatro paredes como les digo el apoyo él lo tiene en mí yo tengo el apoyo en él y así verdad entonces ya uno ya allá este uno ya ya es casado pues ya es una familia ya somos una familia y me aflijo me entra tristeza a la vez verlo así porque él no es así él no era así todo fue que llegó esa esta enfermedad esa subida yo era la que siempre me pasaba de caída con depresión me enfermaba cualquier enfermedad me agobiaba si aún todavía verdad pero yo ahorita le ando echando ganas porque que vamos a hacer los dos que apoyo vamos a tener el uno a otro si los dos nos dejamos vencer no entonces el enemigo siempre nos ha querido nos ha querido ver derrotados créanme que en esta plataforma no es fácil este estar a veces pues le vienen cosas grandes a uno le vienen cosas que por envidia va vienen a veces a la vida de uno pero a veces uno no puede hacer público todo verdad porque son problemas entonces mejor uno se las guarda en su corazón son cosas que uno se guarda a veces en su corazón y a veces uno quisiera llorar y desahogarse y y decir este sacar eso que ya no puede uno más ya no puede llega un momento que uno ya no puede más y en ese momento pues así me está pasando a mí a veces le llaman a uno le dicen a uno pues te admira que ustedes no son las personas que aparentan ser que ustedes no lo hacen de corazón más Dios es el único que conoce mi corazón digo yo y allá pues que no crea pues que no crea si yo soy así pero ustedes como ustedes como nos ven a nosotros ustedes se darán cuenta si nosotros somos sinceros o si nosotros no somos así como aparentamos ser ustedes mismos nos tienen que estudiar ustedes mismos se tienen que fijar ustedes mismos este son como unos psicólogos que ustedes están ahí viendo lo que nosotros sinceramente hacemos y es por eso que a veces le llegan desánimos a uno en la vida que ya no quisiera seguir en esta plataforma llegan momentos a mi vida que yo ya no quisiera seguir solo me dan ganas a veces de de llorar y desahogarme y decir ya no puedo más que son personas malas que a veces le meten cizaña a las personas y y les dicen hace eso lo inducen hacer que hagan que hagan eso contra uno verdad son personas que los inducen que hagan cosas contra uno y ya cuando esa persona hace las cosas y y ya la otra persona después se ríe ah si los hice que que hicieran que hicieran eso con ellos pero ya dio verdad mire que créanme que nosotros cuando más empezamos este canal vinieron tantas envidias tantas cosas hemos pasado por tantas cosas que solo dios sabe y solo dios y solo nosotros sabemos verdad y sentimos lo que lo que nos han hecho porque no sé si decirles no sé si decirles porque hay cosas que a veces uno se ha aguantado en la vida que no quiere decir son cosas que no se pueden hacer públicas son cosas de que uno no quiere darles a saber a las personas por ciertos motivos pero a veces uno llora verdad y uno uno quiere sacar eso lo que lleva adentro y pues a mi ultimadamente pues antes pues que pasaran muchas cosas dos meses aquí atrás no hace mucho tiempo fue antes del cumpleaños de mi esposo luego del cumpleaños mío a mi me llamaban para amenazarme más yo demostraba que no yo he demostrado que en realidad no pasa nada en mí yo no daba a conocer pero solo yo sabía lo que en realidad solo nosotros como tres en la familia sabíamos en realidad que era lo que estaba pasando pues nosotros siempre demostrábanos que nada pasaba celebramos el cumpleaños y pues todo como normal verdad y pero solo uno sabe en realidad lo que uno como dice dicho cara vemos corazones no sabemos no sabemos que siente esa persona que penas carga que preocupaciones la puede ver feliz esa persona pero no no sabe en realidad lo que está pasando y ya estaba hablando con una suscriptora que ya no me llama seguido verdad al tiempo me llama cuando me entra la llamada solo para eso porque porque a mí me han querido más en mí verdad no sé porque en mí a mí me han atacado más verdad en esa forma porque porque como saben que uno de mujeres más débil me quieren ver derrotada me quieren ver destruida me quieren ver que yo ya no siga muchas cosas verdad por eso lo que hacen más conmigo conmigo pero no lo van a lograr primeramente Dios que Dios me dé la vida y ahí sí que solo Dios tiene derecho a quitarle la vida a uno y mientras Dios me dé la vida y me permita vivir y me dé la fuerza y yo me sienta bien pues voy a seguir aunque vengan desánimos a mi vida y le agradezco a todas esas personas lindas que siempre han estado apoyándome que siempre dan dándome la fuerza verdad que yo ni las conozco que no son ni familia están allí diciendo Araceli sigan adelante no dejen no se dejen vencer sigan ustedes están bien ustedes van bien sigan verdad y así así y siempre hay personas que siempre lo están motivando a uno que le dan la fuerza cuando alguien lo quiere ver a uno derrotado pues ahí está siempre esa persona motivándolo a uno preguntando por uno verdad que tal como está Araceli como está como siguió don José como siguió Araceli cuando yo estuve enferma ahí estuvieron gracias yo les agradezco de todo corazón porque uno ni las conoce personalmente ahí están ahí están gracias por ese cariño pues uno también les toma cariño verdad esas personas sabemos que ustedes lo que hacen lo hacen de todo corazón no lo hacen por averiguar pues la vida de la familia verdad porque hay muchos que se esconden así pues que lo hacen por averiguar la vida de la familia pero más yo gracias a los suscriptores que tenemos pues aquí pues yo los he notado que son sinceramente y que son buenas personas lindas y que apoyan con todo el corazón con todo el corazón apoyan y pues ellos mandan sus ayudas y solo me explican mirar a hacerle para esto y esto y y solo pues hablamos que tal como están verdad y que bonito que bonito verdad porque no se siente bien hablando con esas personas porque uno mira el apoyo en esas personas uno mira ese gran apoyo que le tienen y pues aquí como les digo mi esposo se fue a hacer esos exámenes nos asustaron que era operación pero gracias a Dios nosotros pusimos la confianza en Dios y Dios este y ustedes también que estuvieron orando verdad y yo decía que no vaya a hacer operación porque yo me afligí créanme que yo me afligí el otro día que fuimos con el doctor dijimos entramos a la clínica yo dije primeramente Dios no va a hacer operación tengo fe en Dios que no va a hacer operación aunque el otro doctor haya dicho lo contrario verdad y pues bendito sea Dios no fue así no fue así y eso pues estamos él se aflige verdad porque quiera uno a veces a veces el hombre pues no da su brazo a torcer por no afligir a la mujer verdad los hombres son más fuertes o se hacen más fuertes a veces pero uno de mujer si es más débil que el hombre y y entonces este él me dice a la serie yo estoy mal me siento mal pero yo no quiero demostrar porque a él no le gusta verdad andar ahí publicando diciendo yo estoy mal aunque él esté mal verdad porque hay personas que se burlan y hay personas que se que hay personas que si en verdad sienten lo que a uno le pasa y pues de todo ustedes saben que de todo hay en el mundo y mil disculpas a veces porque a veces si uno pues los ha ofendido a ustedes mil disculpas yo reconozco mis errores a veces cuando uno ofende a alguien verdad pero ustedes ahí me dirán si nosotros los hemos ofendido si nosotros somos así personas que que hablamos con esas ofensas hacia ustedes nosotros no no hablamos con esas ofensas hacia ustedes y si algún día pues ustedes se han sentido mal mil disculpas pero uno como ser humano tiene que reconocer sus errores porque yo reconozco mis errores yo reconozco mis errores y pues yo reconozco mis errores pero hay quienes no reconocen sus errores verdad no dan su brazo a torcer no lo reconocen que hicieron mal o que ofendieron no lo reconocen a veces solo las culpas pues se las echan a uno y eso está mal porque eso ni a Dios le agrada verdad que solo las culpas pues a uno se las echen porque uno también hay que decir pues yo tuve el error yo tuve la culpa y a Dios le agrada también que uno reconozca sus errores como les digo pero hay muchas personas que a veces no reconocen sus errores eran que a mi pues entran llamadas a veces ofendiéndolo a uno mensajes ay Dios si yo les contara la verdad y eso pues lo deprime a uno a uno no le dan ánimo de ya seguir en esta plataforma han mandado pues fotos han mandado bien bien ganas ustedes números y son números de que hacen esos son números de aquí números porque los números de allá de Estados Unidos se conocen imagínense lo hacen por por ponerle miedo a uno porque uno ya no siga en esto porque uno se dé por vencido pero gracias a Dios no lo han logrado aquí estamos aquí estamos porque como le digo meses atrás han pasado muchas cosas que no se pueden decir no todo se puede se puede publicar aquí porque no nos gusta verdad no nos gusta ser así no nos gusta meternos a problemas y pues más más ha sido conmigo 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 bien dormido anoche no durmió anoche me afligió porque estaba bien mal decía que jato menos pues me muero decía yo todo el recuerdo van a quedar araceli me dice así es la vida verdad las personas a veces se van cuando uno menos la muerte lo sorprende a uno y y a veces las personas se van las personas buenas se van verdad personas buenas y uno no quisiera perder a esas personas buenas ser personas que son parte de su vida va que duele pero así es la vida la vida los sorprende a uno la muerte los sorprende a uno pero Dios sabe cuándo pero mientras Dios nos dé la vida y la fortaleza vamos a seguir aquí luchando cayéndonos y levantándonos pero vamos a seguir adelante quizás ya no sean igual las cosas verdad porque vienen enfermedades como les digo quizás vamos a suspender unos días los los vivos no sé videos que casi no tenemos ayudas que ir a entregar todavía algunas ayuditas que tenemos que entregar no hemos ido por este motivo verdad espero su comprensión que cuando uno se siente mal de salud pues aunque uno quisiera uno a veces no puede y uno también tiene que tomarse su tiempo verdad uno tiene que ver también uno por su salud porque de no ver uno quien más va a ver por uno verdad entonces ahí les les invito verdad de que nos comprendan nos comprendan ya les voy a enseñar los exámenes porque sería no se los enseñar muy bien aquí están aquí están los exámenes miren aquí están los exámenes los dos exámenes que se fue a hacer aquí está la receta que aún todavía no se ha comprado pero primeramente Dios va a empezar el tratamiento y aquí están los exámenes aquí están miren no sé por qué les salió eso ahí entonces la verdad que preocupa pero primeramente Dios con esto con el ya al empezar a tomar el tratamiento se cure verdad y Dios haga la obra y la medicina pues haga su trabajo primeramente Dios como les digo verdad este lo hacemos de hacer esto para que ustedes se den cuenta en realidad que es lo que está pasando y que siempre sigan ahí que no nos abandonen verdad siempre sigan ahí nuestros suscriptores siempre nos den el apoyo gracias por vernos y a veces pues nos sentimos agobiados pero que Dios me dé la fuerza y me dé la fortaleza y primeramente Dios ya todo esto va a pasar porque créanme que no es igual como uno andar solo o uno andar junto y así pues todo se se desanivela como cuando uno anda junto que uno sale a grabar uno sonríe aunque uno cargue penas preocupaciones uno sonríe uno anda motivando a la gente le da fuerzas a uno a las personas pero ya sí ya por ese motivo no hemos salido y yo digo pues también que la riva se va a suspender se va a hacer pues hasta cuando él se sienta bien vamos a empezar a hacer la riva pues ya ya los números pues prácticamente creo que ya se vendieron todos porque solo eso les pido les pido de sus oraciones nada más que Dios oren por nosotros también verdad porque eso nos ayuda bastante y pues gracias por ese lindo apoyo que nos han dado hasta hoy gracias por esas bendiciones ese apoyo hacia las personas como le digo una vez se siente triste con depresión desesperado que no haya que hacer va porque pero le pido a Dios que Dios me dé la fuerza nos vemos hasta la próxima